Hace dos años y un día que vivo sin él Hace dos años y un día que no lo he vuelto a ver Y aunque no he sido feliz, aprendí a vivir sin su amor Pero al ir olvidando, de pronto una noche volvió ¿Quién es? Soy yo ¿Qué vienes a buscar? A ti Ya es tarde ¿Por qué? Porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti Por eso déjate, olvida mi nombre, mi cara, mi casa y me da la vuelta Jamás te pude comprender Déjate, olvida mis ojos, mis manos, mis labios que no te desean Estás mintiendo, ya lo sé Olvida que existo, que me conociste y no te sorprendas Olvídate todo que tú para eso tienes experiencia En busca de emociones un día marché De un mundo de sensaciones que no encontré Y al descubrir que era todo una gran fantasía Volví, porque entendí que quería las cosas que vivan en ti ¡Vámonos de ley! Adiós Ayúdame No hay nada más que hablar Piensa en mí Adiós Muy bien ¿Por qué? Porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti Por eso déjate, olvida mi nombre, mi cara, mi casa y me da la vuelta Jamás Jamás te pude comprender Olvida mis ojos, mis manos, mis labios que no te desean Estás mintiendo Estás mintiendo, ya lo sé Olvida que existo, que me conociste y no te sorprendas Olvídate todo que tú para eso tienes experiencia Por eso vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa y me da la vuelta Jamás te pude comprender Olvida mis ojos, mis manos, mis labios que no te desean Por eso vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa y me da la vuelta Estás mintiendo, ya lo sé Vete, olvida mis ojos